Hola a todos, este es nuestro gran amigo Henry the Octopus. Henry usa un sombrero lindísimo, viste corbata de moño, tiene ocho tentáculos y le encanta girar. ¿Briudo? Yo soy Henry the Octopus. Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Henry the Octopus, yo a su escuela desde el bar. Vino a nuestra casa a visitar, tocó ocho veces y se quiso quedar. Se puso un sombrero y pantalones especiales y nos enseñó su baile del mar. Hola a todos. Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Henry the Octopus, mi boca de su escuela desde el bar. ¡Bablemos! Para sus amigos amaba guisar, su gran talento no tenía final. Hazar, freír y hornear, su plato favorito, el auto pie. Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Henry the Octopus, mi boca de su escuela desde el bar. ¡Oh! Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Me gusta bailar, me gusta cantar, bailemos todos juntos ya. Henry the Octopus, mi boca del café en nuestro hogar. Henry the Octopus, mi boca de su escuela desde el bar. ¡Yup!